¡Ey, Braster! ¡Falgancito! Aquí también, aquí también Estás en el cuarto de al lado aplaudiendo Vale A ver De Andrés Rozas, Braster Carrera easy, solo 10 puntos de control Deben hacer el... El tonto para llegar a los 10 minutos Y poder monetizar No creo que sea difícil para ustedes Pista, no pone tontos ¿Crees que esto es troll? ¿Crees que en realidad es difícil? No lo sé, no lo sé Yo cuando lo he leído Digo, no sé si es que Si es que Nos está intentando hacer la trama O no Me da muy mal rollo, no sé qué pensar No sé qué pensar Me tiene como un conejo cuando le das Las largas Que no sabe muy bien para dónde mirar Pues así me ha dejado esta descripción Con el culo Torcido Es que no me fío de Andrés Rozas, Braster Bueno, yo no me he puesto publicidad en el camión Porque... Porque no pagan Porque no pagan Unos cabrones Pues yo sí, yo soy muy cargadito hijo A ver si alguno... ¿Alguna oferta? Por favor ¡Vamos! ¡Qué bonitos estos camiones, Braster Gracias ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Bueno, bueno! ¿Qué he pasado por encima? Ya ves Oye, que yo no puedo hacer nada con esto ¡Tú! Cuidado aquí Esto hace rueda Esto no hace ni... Vale Vale, aquí me tumbo un rato A descansar Espérate que yo estoy jodido como las potitos Tú, a ver ¿Cómo lo tiraste? Aquí ya, bien, bien, bien Ya, ahora, ahora bien Es que yo voy con... Con calma Ahora tienes que ir por aquí Por ahí, tienes que ir por aquí Por ahí, Braster Perfecto Parece que he dejado mi coche aquí malísimamente apartado Sí, quítalo, anda Vale Dame un segundo, un segundo Sí, sí Claro, quítalo Pero quítalo Quítalo, quítalo, quítalo ya Eres un ratón de cloaca, tío Que no, hombre, no Ostras Ve, estoy aquí Aquí para... para tenerte Gracias Gracias, tío La verdad es que yo también te amo Que Raster eres, tío Te amo Te amo, Raster Te amo, Raster No sé, tío No sé Fargan Toma, Raster Embarazado, embarazado Embarazado Abajo Embarazadísimo Uy Móntame Te ha gustado lo que acabo de hacer, Braster Me ha encantado, tío Venga, va Venga, Raster, que impaciente De verdad Uy, cómo va esto Último y quizás ¡VAMOS! ¡Quita, rata! ¡Ohhh, ostras, ostras! Escucha, cómo va a tener sólo 10 puntos, llevamos 10 ya Llevamos 3 de 10 Ay, que me voy Ha explotado algo, ¿no? Sí, había una trampita Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? No me queda claro Vale, hay que venir por aquí Venga, pues vete Sí, sí, vete, vete por ahí Vete, vete, vete por ahí Hassan, que eres un Hassan Te quería darle un pojoncito, Braster Quería aplaudir contigo, tío ¡Qué rollo! ¿Cómo gira este camión? Ya ves Es terrible, ¿eh, Braster? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Qué joder, perra! He volado, pero como nunca, ¿eh? Yo también, Braster, yo también Te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo como nunca no, porque soy muy bueno volando La verdad, todo se ha dicho Hay que decirlo, las cosas se dicen Pero... Vale, ¿dónde estaba? Aquí está Ahí, 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 ahí ¡Qué rata! Es una rata de laboratorio, ¿eh? Fargan, tío ¿Cómo le llamas rata, Pichulator? ¿Cómo le llamas rata, Pichulator? Tío, imposible Es una ratilla de laboratorio ¿Qué va, tío? Mira como, como Braster, ¿eh? Le gusta el sable ¡Oh, Dios! ¿Pero dónde vas? A ti sí que te gusta el sable, gilipollas Me está limpiando el sable, Pichulator Para que no te ponga cosas malas en la descripción No me ha puesto nada malo hoy, ¿no? Eh, no sé, la verdad Pues no No lo hemos leído Sí que lo hemos leído, tonto La, Aster Venga La, Aster rata Cuidado, cuidado Que te vas, que te vas Y ahora por aquí Me tengo controladísimo, tío Ya veo Está Pichulito aplaudiendo El costo de su prima A ver, quita, quita Yo me quito y tú te quitas Claro, pues eso es lo que intento Ratatopo Que no me dejas girar, Ratatopo Qué pesado Me ha tirado al final Me ha tirado al final Con ese depósito de gasolina que tiene El depósito ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy Cuidado que te pasa, que te pasa ¡Que te pasa, que te pasa, que te pasa, que te pasa! ¡Se pasó! ¡Se pasó, wey! ¡Ni, ni, 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 ni ¡Se pasó, wey! Oye, si pasa de uno a otro, tío ¿Crees que puedo hacerlo? No me lo creo ¡Uy, cómo se mueve esto, tío! Pero bueno, es que se cae Lo tengo Se ha hecho unas siestas terribles ¡Ostras, Fargan! No me lo creo Lo que hay que hacer ahora ¡Te caigas, por favor! Lo que hay que hacer ahora, tú Trituración Pero, pero, pero la hostia, ¿eh? ¡Joder, cómo se menea esto, tú, de un lado para otro! Tranquilo, yo te ayudo ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, vale ¡Braster, no seas malo! ¡No! ¡No seas malo, Braster! ¡Braster! ¡Braster! ¿Qué tío tiene que llegar a los 10 minutos, Fargan? Perdón, perdón, perdón No quería tirarte, tampoco Mira donde, recuerda Dónde lo has hecho En qué punto Cuánto se tarda en hacer esto Recuerda todo Que luego lloras Recuerda Recuérdalo Que como esto no toca los huevos hacerlo una y otra vez Se está pasando pipa Es que te estoy viendo bailar Con el camión De aquí para allá De aquí para allá Vale, vale, vale Quieto, 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 quieto ¡Quieto, bicho! ¡Te doy, te doy! ¡Te doy! Es como un potro de bocado Yo sí que te voy a dar Te voy a dar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no te han dado en tu vida Buena Cuidado, eh Cuidado Vale, vale Terrible controlar Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Cuidado que como hago esto Cuidado que te vas, que te vas Está borracho, el conductor está borrachísimo Vamos, parca Vea, coge, coge tu camioncito, hijo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si no le he hecho nada y se tira Esto es cobardía pura y dura Que has dejado un camión, Braster Hijo mío Has dejado un camión ahí Pues ya Ya nos los quitamos de ahí, tú Ya está, quitado Hostia, ¿dónde? La virgen Lo he pasado Joder, he vuelto He vuelto aquí Vale, vale Ah, pero Has dejado los camiones aquí, tío Pero lo puedes Pásalo en transparente ¡No, no, 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 no! ¡Oh, falgan! Al principio, no te preocupes No, no, no Yo me he ido Me he ido al otro punto Al que teníamos detrás Corre, 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 corre Corro, corre, corre, corre ¡Ay, Dios! Me ha pillado, chaval Bueno Estoy, estoy aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tira! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No! Tío ¡No! Es súper difícil esto, eh Vale, me quedo aquí, me quedo aquí Estoy en casa Eh, y volé No lo hagas andando, eh, Fargan Que estoy que hacerlo en camión Lo estoy intentando hacer bien Vale, vale Me quedo aquí Si me quedo aquí así Joder, qué hostia Joder, es que no paso del primero Estoy en el piropuente Me mantengo, eh Me mantengo el camino Fargan Ni de coña, tío Ni de coñísima Súper complicado, eh Me levanto con las patitas para arriba Con las patitas para arriba Hostión de la virgen Madre mía, ¿dónde me han mandado? Pero si es que me están, me están triturando Me han mandado a Missouri, tío A Missouri A Alabama A Misurui, 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 Bá Fargan Fargan, Fargan Fargan Jod... ¡No! Tío Hay que quedarse, hay que guardar, hay que guardar partida ¡Hostia! Este sí que es el túnel de la muerte, chaval Pero, pero, exagera... ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡No! Me ha dado un segundo, tío Iba recto, tío Iba recto Casi me lo paso todo, tío ¡No! ¡No! Tío Otra vez para atrás A ver, espérate Vamos a hacer limpieza de camiones aquí Porque me están poniendo loco, ¿vale? ¡No! ¡No! Tío, otra vez para arriba Mira dónde me quedo, Fargan Hay que pasar los dos primeros, tío Hay que pasar los dos primeros Es que solo hay dos No, ya no, ya se me ha liado Se me ha liado, tío ¿Fargan? Estoy en ellos, estoy en ellos, estoy en ellos, estoy en ellos ¡No! ¡Me he dado el otro! ¡Me cago en la leche! ¡No, no, no, no! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! He pasado los dos, Braster He pasado los dos Atento ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué jodido estoy! ¡Qué jodido estoy! ¿Fargan? Estoy, estoy llegando Pero es que me está costando la vida ¡Qué jodido estoy, tío! Tengo que pasarlo en Braster Estoy en nada del punto O sea, nada, quiero decir nada Que esté al final ¡Buah, tío! Tengo que reiniciar, Fargan Vale, 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 vale Me meto aquí Vale, creo que si cojo la carrerilla Desde aquí podría hacerlo Estoy casi al final, Braster Tengo miedo, tío ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Ostras! Consíguelo, Fargan Y vienes para acá No sé si puedo ¡Hala! Respond file, tío Respond file No he podido, tío No he podido, tío El último me ha dado, tío Te veo volar ¡Eh, pero estás ahí! Sí, pero más atrás Vale, por lo menos Intenta no Tengo otra oportunidad, Braster Tengo otra oportunidad Si de perdidos al río No, tío Me cago en su vida No, 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 no ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? No, espérate Tío, lo tenía, Braster ¡No! 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 Me cago en su maldita madre ¡Me cago en su maldita madre, tío! ¡Oh, qué difícil! El último es terrible, Braster ¡Oh, suena! ¡No! Ya me ha ralentizado, tío Como te toca Tienes que pasarlo perfecto Perfectísimo ¡Ey, Braster! Genial Vale, ahora Vale, bueno Puedo caer de aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo estoy igual! ¡Yo estoy igual! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Dame un empujón, Farga! ¡Ganó algo! ¡Dame un empujón, tío! ¡Mira cómo me he quedado! Ya pedirás ayuda, rata de cloaca Ya pedirás ayuda ¿Cómo te da un empujón? ¡Que está ahí el... ¡No, tío! Otra vez responde un fail No me lo creo Te va a hacer el delicioso Como te coja Tengo que hacerlo, Braster Tengo que hacerlo Estoy en el último Ha sido épico Te veo, te veo, te veo, te veo Ha sido un placer jugar contigo, Farga Estoy épiquísimo, tío Solo me queda pasar uno, tío Vale, me... Vale, voy por el primero No, 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 no No, es que tengo que pasarlo perfecto Me tiene que cuadrar perfecto Vale, 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 vale Ahora este baja Y en cuanto este está tope abajo Salta No, 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 no ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo tengo, Braster! ¡Lo tengo! Vale, tengo el segundo Fargan, tengo el segundo ¡Uf! Me falta uno, tío ¡Lo tengo, tío! Ha sido épico esta última pasada, tío ¡Uf! Vale, vale Estoy yendo, estoy yendo Vale, esos son fáciles Es el último, ¿vale? El último es terrible Vale, estoy yendo, estoy yendo ¡Uf! A mí me ha tirado un molino Hacia el otro Y lo he conseguido pasar Y he ir recto, tío ¡Ostras! Es aquí, ¿no? Eh, tienes que frenar, sí ¡Fua! Es que... Mira, luego con los ojos cerrados ¿Vale? Vamos, Braster Vamos, vamos, vamos Con los ojos cerrados, ¿eh? ¿Vale? ¡Ya! ¿Qué he hecho? Joder, he volado, ¿no? No lo tengo ¡Me cago en la vida! He cerrado los ojos Y no me he enterado de una mierda Amasar chuches Amasar chuches, Tad, Braster Joder Amasar chuches Es que me cago en la leche ¿Sabes lo que sería una pena? Que te quitiara yo ahora aquí Como tú en el otro, en el anterior, ¿sabes? Pasado pisado, tío Nooo, me cago en todo ¡Me he dado puntita! Como te digo, te gusta en la boquita Para que... ¿A que sería una pena que te quitiara yo aquí Como me has quitado tú antes? No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo para nada No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Vamos, Braster Confiamos en ti, Braster, tío Estamos confiando, tío Confía No, 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 no Para, para, para Vamos, Braster Puedes conseguirlo Estamos contigo No, 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 no Vale, el timing, el timing Es el timing, Fargan El timing de la muerte El timing tiene que ser perfecto El timing tiene que ser perfecto, Braster Dios, que bueno soy, tío No, 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 no El timing, el timing, el timing Dios, que bueno soy Vale, timing Perfecto Vale, segundo Es que se va rapidísimo Es que este va muy rápido El timing de este es terrible Ese va rapidísimo Pero rápido de cojones, eh El timing de este es terrible Vale No, 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 me va a pillar, me va a pillar Uy, uy, uy Has entrado justo, eh Como una sandía en tu culito ahí, eh Vamos, Braster Puedes conseguirlo Bueno, no va mal Atento, atento, atento ¡Y de pie! ¡Aaah! Buenísima Raster Eh, tengo el camión hecho un acordeón Normal Eh, lo tengo fatal Lo tengo jodidísimo, tío Y me ha ayudado el este Espera Ojo Espera, güeyo Espera, que me está ayudando Ay, está ayudarte ¡Guachao, guachao! Se, se tuerce esto O más que tuercir Vamos, ayúdame Oh, Dios Pero llévame pa'l punto, tío Te puede llevar pa'l punto Si te da en la parte de atrás, eh Como a ti te gusta ¡No! Eh, 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 eh Fuck Ese, tuerce, ese Tuerce muchísimo ¿No consigues mantener recto? Yo no Que va, que va, que va Ni de coña ¡Vamos! ¿Vale? Lo tengo Lo tengo Que cabrón Que cabrón Escucha ¿Habrá cojones? No Ni de coña Cuidado, cuidado, cuidado Esto es terrible, eh ¡Hoy va! ¡Terriblísimo! ¿A lo estoy? No estoy Te va encima, te va encima Te va encima, te lo sujeto Lo sujeto para que no se caiga Ya está, ya está Sujetame esta A ver, espérate Vamos a quitar esto Hágane el tonto Para que no dura los 10 minutos Si yo sabía que no podía friarme Yo sabía ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Fargan! Que cabrón nos va a dar ¡No! Cuidado Lo tengo No pienses Actúa No pienses Actúa No pienses Actúa No pienses Actúa ¡Lo tengo! ¡Uf! ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡No! ¡No! ¡Hay un agujero al final! Eh, sí Sí, yo no sé ni cómo lo haces ¡Hay un agujero al final! Es verdad Pero como no has caído No lo sé Porque creo que he ido por la izquierda Pero como no has caído ¿Qué rata hay un agujero? No lo entiendo, tío ¿Cómo has caído? ¿Puedes caer otra vez? No Me gustaría verte, Braster, tío Mejor no, Fargan Es que ni me he enterado de ese agujero Ni me he enterado de ese agujero ¡Ah, la verga! Esto es así, ¿no? Bueno A ver un momento Que es mi mamá ¿Qué paliza me ha dado? Ve, ve ¡Espera, espera, 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 espera! A ver ¿Puedo montarme encima de tu camión? Sí, mira Adiós, Braster Prefiero tirarme antes que morir a tus pies Siempre morirás a mis pies Vamos, lo tengo ¿Vale? Nos calmamos aquí Aquí viene Es el salto este Perfecto 3, 2, 1 ¡Bum, pum, pum, pum! Me tengo miedo Venga Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Que ya está, hombre! Ya paro, ya paro ¡Qué pesado! Perdón, perdón No sabía que te iba a tirar Tío, estos son los parkour que a mí me gustan Estos parkour son los buenos, tío Estos son los parkour que a mí me gustan Perfecto, los que salen Me apisonado Me pone que te he apisonado Adiós, Vargan Braster, ¿qué ha ocurrido ahí? Necesito saber qué ha pasado Te he visto Voy a salir así, boca arriba Ahí va, que me borracho Me he dado borrachera Me he tomado las copitas, tú Mira, mira Estoy llorando, tío Me he tomado las copitas Escúchame Es que cuando te ha violado el molino Te he visto Boca abajo, tío Con las patas para arriba Y las manos para abajo, tío Es una muerte, Braster Pero si vamos 4-3, hijo de perra Si vamos 4-3 ¡No! Me cago en la leche Has caído como un chorizo, hijo Si vamos 4-3 Hasán ¡No! ¿Cómo me he apisonado, tío? Vargan No puedo pasar Vale, ahora sí No, es que no puedo, tío A ver Limpio, limpio, eh Quita ¡No! ¡No! Quita Ay, Dios mío Me cago en la leche Que hostia Terrible, Braster Eso ha sido el karma, eh No, no Ha sido el karma terrible Oh, muy bien Genial Vale, vamos a hacerlo, Braster Podemos conseguirlo, tío Mira por dónde van los camiones Mira, 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 mira para allá Ahí, de verdad Que risa, tío Vale, sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo ¿Sé cómo hacerlo? ¡Fua! Lo tengo ¡Fua! Es como el de gueta Es como el de gueta Vale, vale, vale Ha dado por culo Me la juego Uy, estoy, estoy, estoy aquí Estoy aquí Vale, vale Me la juego yo también Estoy aquí Me la juego ¿Qué hace? Estoy, estoy, estoy Estoy, yo no sé si jugar Me la he oído ¿Vale? ¿Vamos? Me la he jugado y ha salido Ha salido fatal Terrible Terriblemente mal Terriblemente mal ¡Oh, Dios! Me he oído en la cabeza Espera que te lo quito De ahí anda Voltereta Voltereta Y te toco Voltereta Vale, aquí es cuando pase Ahí, ahí, ahí Cuidado Vale, perfecto Voltereta Voltereta Y otra vez No, no, no Pero aquí hago esto Vale Y aquí subo aquí Porque puedo subir Te acabas de meter una Que no te la crees Nada, nada Aquí está Era peligrosísimo Ven, sube Es que había una alfombra ahí Que por lo visto Lleva tiempo desgastada Una alfombra desgastada Creo que era por dentro Volaste en esto, eh Ya Algo con voltereta Yo con voltereta Sí, espectacular Escúchame, escúchame Sabes que podemos hacer un NF, ¿no? ¿Por qué? Vamos a intentar llegar los dos En realidad te pasa Espera ¿Qué? Espera, 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 espera Quiero subirme Quiero subirme a Quiero subirme ahí, tío Casi, eh A ver Espera, espera, espera Estoy No Uh, casi, tío Vale, el primero que se suba Te toca, te toca Ah, tío Más para la izquierda Sé cómo es Creo que le pillo el truco Lo tengo Sí De arriba Ala Vale, venga Venga Voy, eh Me meto aquí Que me puedo meter aquí En un agujero Que tiene el camión este A ver Tú dime cuándo Porque una vez que vayamos No podemos parar, eh Sin miedo, sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¡BRACTE! ¡Adiós! Bueno, pues sin miedo He caído He caído el suelo antes que el camión, Braster Venga, vamos Los dos juntos Joder A mí me ha dado, tío A mí me ha dado Me he pasado Lo sabía Sabía que me pasaba, tío No me ha dado ninguno, eh Y me he pasado, Braster A ver No me ha dado ninguno Y me he pasado Ten cuidado Joder Qué hostia Escucha Aquí me hago NF Ya te lo digo yo Oh, pues no Oh Increíble Oye De verdad He llorado de risa, eh He llorado de risa He llorado de risa No has visto la hostia Que nos acaba de dar el molino, ¿no? Es terrible, terrible Como todas Madre mía Oye, muy guapa Muy guapa Visualator Más así Más así Y a los demás creadores Más así Porque ha sido épica Lo de los molinos Es que es una Es una risa, tío No muy difícil No muy difícil Que se pueda pasar No os paséis Chulísima Chulísima Que os conozco Os conozco No os paséis Gracias.